Compañero Chris Cabezas hasta Aventura, donde hay una alerta de vientos extremos y más, más evacuaciones. Chris, adelante. Así es, aquí se vive mucha tensión. Hay muchos vecinos que todavía están saliendo de sus casas porque están viendo con sus propios ojos como el incendio. Incluso aquí se ve a mis espaldas, ha crecido rápidamente. De hecho, los medios, incluyendo nosotros, tuvimos que alejarnos hace pocos minutos porque está creciendo muy rápidamente debido a los vientos. De hecho, comenzó en Santa Paula este Thomas Fire y ya ha recorrido 10 millas hacia el Océano Pacífico. Parecieran vientos directos del infierno. Al caer la tarde-noche de este miércoles, el terror demostrado por el incendio Thomas solo se multiplicó. Los vientos ya lograron lo que las autoridades más temían. Este cerro a mis espaldas, que está ubicado entre Fillmore y Santa Paula, arden llamas. Potentes vientos alimentaron el ya agresivo incendio entre Ventura, Fillmore, Ojai y Santa Paula, devorando todo a su paso. Cuadrillas de bomberos rápidamente se desplazan en las zonas donde el incendio continúa arrasando. Ahora varios vecindarios en Ojai se ven amenazados por este infierno. Nadie estaba preparado. Todos dicen, todos nosotros que vivimos ahí en la montaña, siempre se ponen todas las cosas juntas que necesitas si algo pasa. Si yo estuviera fuera de mi casa, que haya perdido mi casa, lo que haya sido, yo quisiera que alguien hiciera esto por mí también. Pero no baje la guardia, los vientos siguen siendo cómplice del indeseable, creciente y peligroso visitante en el sur de California. Nosotros nos encontramos justo entre Fillmore y Santa Paula, donde el cerro se está incendiando a mis espaldas. Sin embargo, nos acaban de informar que a unas cuantas millas de aquí en Ojai hay personas atrapadas que no pueden salir desde Highway, Maricopa Highway. Hay varios casos, gente de la tercera edad que al parecer no puede salir de esa zona porque hay evacuaciones mandatorias que las autoridades han apenas emitido hace un par de horas porque el incendio está recorriéndose hacia Ojai. Y es que el viento está muy fuerte aquí. Mi compañero Juan Hernández va a mostrar imágenes de los árboles porque se están moviendo, son ráfagas, como bien lo mencionabas, Andrea, en vivo aquí en Venturas Ocris Cabezas. Regreso con ustedes al estudio para Noticias Univision 34, solo a las 11. Así es, Chris, pues el desastre es mayúsculo desde el día de ayer. Como decía uno de tus entrevistados, no esperábamos que fuera tan fuerte. Bueno, ya vimos que no solo lo ha sido, sino que se espera que sea mucho más fuerte y más devastador. Gracias, Chris.